de la ciudad de Guanajuato. A este hombre, según el reporte de la autoridad, se le encontraron armas largas, cartuchos y marihuana. La Fiscalía del Estado informó que sigue buscando a más participantes en el asesinato. No deja de llamar la atención, la velocidad con la que actuaron. Qué bueno, sí, él es el asesino. Pero los hijos de la señora nos decían que parecía que no eran profesionales, sino que más bien alguien los había contratado, que esto tenía que ver más que nada con un asunto político. Y hoy aparece un personaje que más bien parece ligado a otro tipo de asesinatos. No deja de llamar la atención. Como no deja de llamar la atención lo que está pasando en Valle de Bravo, hay que recordar que hace dos lunes, bueno, estas son imágenes de ayer, de un mitin de la candidata de Morena a la alcaldía de Valle de Bravo, Michelle Núñez, haciendo campaña bien, en orden, con alegría, como debería ser en todo el país. ¿Cuál es el problema? El problema es que la candidata de la alianza opositora, Sudiquei Rodríguez, quien hace tres lunes fue secuestrada por un grupo criminal, se la llevaron simplemente para advertirle que ella no podía hacer campaña. Y prácticamente desde ese entonces ella se replegó y salvo uno o dos actos en lugares cerrados no ha hecho campaña. Mientras tanto, la candidata de Morena está de plácemes en las calles. Mañana, Sudiquei Rodríguez tenía programados dos mítines y un desayuno en un hotel, un hotel muy conocido allá en Valle de Bravo. Bueno, nos confirma su equipo, en el Hotel Rodavento iba a ser, nos confirma su equipo que las autoridades del Estado de México le pidieron no hacer esos actos por motivos de seguridad y que incluso Sudiquei Rodríguez esta noche está fuera de Valle de Bravo, está en la Ciudad de México. ¿Qué es eso? Qué bueno que una candidata esté festivamente, como debería ser en todo el país, haciendo su campaña. ¿Pero qué es eso? Que su adversaria esté escondida porque la autoridad no se compromete, no le garantiza su seguridad. Y bueno, por si faltaran, por si faltaran cosas extrañas, cosas para enrarecer la contienda, hoy del brazo de un partido político, del Partido Redes Sociales Progresistas, apareció un grupo que dice ser un grupo de autodefensa electoral. Dicen que se van a encargar, dicen que ellos se van a encargar de que el domingo no haya compra de votos y además no tienen mejor idea que raparse como los skinheads fascistas, como los Proud Boys cercanos a Donald Trump. Como si algo nos faltara, hoy apareció esta gente. Se hacen llamar mastines. La cabeza a rape, explican, es un esquema de identidad. Niegan ser un grupo de choque, pero advierten que patrullarán las calles de la ciudad el próximo domingo de elecciones para hacer válido su lema. Si te vemos comprando votos o dando despensas, te ponemos en tu puta madre. Este grupo mastines se presenta a la opinión pública como defensores de la democracia, no como grupo de choque, sino como grupo de autodefensa electoral. Promovidos por el Partido Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México, aseguran ser cinco grupos de 50 personas, militantes del partido. Son mastines con cara de pocos amigos. Patrullarán alcaldías que el partido considera son focos rojos por la alta probabilidad de compra del voto. Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán. Y si detectan que alguien ofrece dinero, despensas o coacciona de otra manera el voto, harán arrestos ciudadanos hasta que llegue la autoridad. ¿Es ilegal? Los mastines dicen que no. La iniciativa, explica el presidente del partido en la Ciudad de México, es porque han presentado cinco denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad y ninguna prosperado. Por eso van a patrullar la ciudad el próximo domingo. Dicen que no eran armados, que no van a interactuar con la ciudadanía. Son mastines, cazadores de delincuentes electorales, cazadores de mapaches. ¿No habrá violencia en su trabajo? Solo reactiva. En nuestro caso no vamos a generar violencia, pero hemos recibido violencia en cinco ocasiones y no vamos a permitir un atentado más, no vamos a permitir una agresión más. ¿Qué es eso de no vamos a permitir un atentado más, no vamos a permitir más violencia en contra de nosotros? Un grupo de autodefensa electoral en la Ciudad de México, cobijado por un partido político, financiado con dinero público. ¿A quién se le ocurrió esta idea? En las campañas más violentas de la historia de México, un grupo que dice no ser violento, pero que camina, se viste, se rapa y habla como si lo fuera. ¿A quién se le ocurrió regalarle este condimento, ponerle este condimento adicional a la atención preelectoral? Pues a un partido, a un partido, al partido Redes Sociales Progresistas. Vamos a regresar al tema al final del programa, pero vamos a ver esto que ocurrió en la mañana, un enfrentamiento entre policías estatales de Hidalgo y pobladores del municipio de San Salvador. Esto ocurrió en Pachuca y parecía que estaban disputando una guerra, una escena inusual también por la manera en que respondió la autoridad. Los pobladores acudieron al Palacio de Gobierno. Según esto, exigieron las públicas carreteras, paneles solares, que según ellos les habían prometido, al no tener respuesta, trataron de integrar el edificio y bueno, se dio el enfrentamiento con los policías que protegían las instalaciones. Fueron agredidos los policías con palos, con tubos, con piedras. Los policías replegaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y uno de ellos habría golpeado en la cara a uno de los manifestantes y también, como si algo faltara, ocurrió esto. El secretario de Seguridad de Hidalgo, Mauricio Delmar, informó que este enfrentamiento dejó tres policías heridos y este hombre que veíamos también, también heridos, aunque se reporta que su condición es estable. Sobre esta persona, el herido, el secretario dijo que van a revisar los videos, pues desconoce si el golpe que tuvo pudo llegar por parte de sus propios compañeros. En Puebla, también en Puebla, policías estatales desalojaron a normalistas que se manifestaban frente a Casa Aguayo, donde están las oficinas del gobernador Barbosa. De acuerdo con el gobierno estatal, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán llegaron a protestar para exigir, entre otras cosas, mejoras e instalaciones, también cuatro días antes de las elecciones, cinco días antes de las elecciones. Pero según el gobierno estatal, llegaron en compañía de más de 40 hombres con el rostro cubierto, quienes, según el gobierno de Puebla, traían cuetones, armas punzocortantes, tubos, botellas, gasolina, pues para elaborar bombas, molotov. Los decomisaron, las cosas no pasaron a mayores, pero otra protesta también en esta semana. Ahí están las imágenes. Vamos a regresar porque hay más sobre las elecciones en esta penúltima noche de campañas. Hemos visto en los últimos días cómo ha ido mejorando el ritmo de vacunación, pero todo indica que se va a tener que hacer una pausa en las jornadas de vacunación, una pausa el domingo. Lo reconfirmamos sin mayor problema mañana, porque creo que esto es un elemento que todavía no se había comunicado a la población, pero creo que se están tomando la previsión de que el domingo de la elección no se realice la vacunación. O sea, sería el único día en el cual no se va a llevar a cabo la vacunación precisamente por estos detalles. Entonces, no lo han confirmado, pero todo indica que no habrá vacunación, y se entiende, no habrá vacunación el domingo y no les vayan a llegar estos señores, los mastines electorales. Van a decir que la vacuna es un apoyo electoral. Pero bueno, todo indica que también, todo indica que no van a vacunar, el que no habrá vacunación el domingo, pero si no hay vacunación el domingo, ¿por qué no la anunciaron con firmeza hoy? Habrá que ver qué es lo que nos dicen mañana con relación a eso, Ciro. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y hablando de vacunaciones, hoy comenzó la vacunación de la segunda dosis de AstraZeneca para personas de más de 60 años en la Alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, solo se habilitó un centro de inmunización en el Pepsi Center. Esto provocó largas filas, desorganización, tiempo de espera de hasta tres horas. La gente comenzó a denunciar la desorganización con videos en redes sociales. Anteriormente eran tres centros y se dividió muy bien. Aquí es uno solo. Entonces, imagínese toda esa gente para un solo lugar. Y además son los apellidos que más tienen a Florencia, ¿no? Desde la primera vacuna nos dieron un horario, un día y un horario. Ahora no nos dieron horario, así que vinimos a la hora que hicimos o que pudimos. Entonces, yo creo que por eso hay todo este problema ahorita, porque ahora sí que no hay una organización. Y ahorita tú sabes la patada. Gente con silla de ruedas. O sea, es desguerriante. Imagínate, yo me doy la cadera, me doy la cintura. Y ni siquiera sillas y nada. Ahí adentro te dan las envueldas y envueldas, como si fuera la mimorita del amor. Horrible. Y al mediodía, el director de gobierno digital en la Ciudad de México reconoció así esta falla registrada en el Pepsi Center. El problema tiene más que ver con el flujo de entrada, con la espera para llegar a la vacunación. Y por eso estamos evaluando, abrir una segunda sede para que los adultos mayores puedan llegar de manera más cómoda. Esto es importante. Estamos ya acostumbrados a varias semanas de 50 a 59. Y sí, los adultos de 60 y más, pues por su propio grupo de edad, representan un poco mayor dificultad de movilidad, que hace que tengamos que prever de mejor manera las entradas. Y aunque hoy al mediodía hubo un compromiso de vacunar a todas las personas que estuvieran formadas en este lugar, aún después del horario de cierre, esto no sucedió porque decenas de personas se quedaron sin vacuna cuando la puerta del Pepsi Center cerró a las 4 de la tarde. Había gente con cita para esa hora, pero no, no alcanzaron la vacuna. Vamos corriendo, digo a mi esposa. Mire, entonces, ¿qué pasó? Pues si ven tanta gente aquí, y todo aquí la amontonaron. Todo aquí la amontonaron. Yo tengo la cita para las 4, son las 4 y 5, y que ya se cerró todo esto. Se desbordó la demanda. No, se desbordó, no descontrolaron. Porque ¿para qué nos dan cita? Creen que no trabajamos, no tenemos otras actividades. Venga mañana. Sí, ¿cómo no? Cuando uno quiere cumplir, ustedes no ponen orden. Es un desorden. Una pregunta rápido, yo ya me toca la segunda vacuna, vine ahorita, mire. ¿Para la estación de nietos? Ya traigo mi credencial, mi hoja de que ya me pusieron la primera vacuna. ¿Puedo pasar? No. Entonces, ¿cuándo me van a...? Sí, sí, está bien. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar mañana con las personas que tienen que ir al Pepsi Center? El gobierno de la Ciudad de México se comprometió a reforzar con 50 células de vacunación adicionales y 300 funcionarios extras para esa sede. Van a mejorar los accesos también para las personas que usan silla de ruedas y van a agilizar los registros. Ojalá, ojalá ese sea el caso, porque si algo se puede presumir, ha sido la vacunación en la Ciudad de México, quitando los primeros días cuando se empezó a vacunar, allá a principio de año, pero la vacunación ha sido casi ejemplar en la mayor parte de los días en la Ciudad de México. Hoy ha sido este problema, suponemos que mañana va a quedar resuelto. ¿Cómo va la vacunación? La vacunación nacional en los últimos siete días se mantiene un buen porcentaje, ya el porcentaje rondando las 600 mil vacunas, número muy, muy, muy alentador. Y bueno, ya no se ve tan lejos ese objetivo de llegar a vacunar a 800 mil personas en un día. La Secretaría de Salud agregó, hoy, por cierto, en la estadística de personas muertas, hoy hicieron un ajuste estadístico y a esa lista, a la lista del terror, a la lista del dolor de mexicanos muertos reconocidos por la Secretaría de Salud, hoy ese ajuste sumó 4 mil 272 personas. Hoy sumaron 3 mil 924 personas que por distintas razones no habían contabilizado. en el año 2020, más 348 de semana y por eso la cifra, la cifra, por cierto, esto el doctor José Luis Salomía explicó que la mayoría de estos fallecimientos se registraron el año pasado, pero no habían sido confirmados como muerte por COVID. Por eso hoy lo suman. Informó que en los próximos días harán más ajustes. Ay, no sabemos hasta dónde se va a ir. Entonces la cifra oficial, la cifra oficial reconocida por la Secretaría de Salud de mexicanos muertos hoy, por lo pronto, sumaron a más de 4 mil. Por cierto, hoy también noticias en torno del COVID. El expresidente Felipe Calderón tuiteó, les comparto que me hice una prueba COVID y el resultado fue positivo. Por fortuna, escribió Felipe Calderón, los síntomas son leves, estoy bien, me encuentro aislado, en reposo, una disculpa por no poder acompañarlos en cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo positivo, positivo de COVID para el expresidente Felipe Calderón. Vemos las cifras, vamos a ver cómo están los números de este martes. Así es, Ciro, tenemos en México contabilizado 6 mil 917 en total, pero las muertes, las muertes que tenemos en la India siempre, siempre altas, 3 mil 523, en Brasil 2 mil 408, y la cifra en México con el ajuste, es un ajuste, claramente con el ajuste, no es que hoy hayan muerto 4 mil personas. Sería escandalos o no, es con el ajuste que acabas de explicar de 2020, más los de esta semana, 4 mil 272. A nivel global, Ciro, ahí lo tenemos, 331 mil en la India, México llegando a 261 mil. Sumando los números del Inegi, más los 4 mil de hoy, 261 mil 481 mexicanos muertos por COVID, reconocidos por instituciones. Y hay que aclarar, Ciro, hoy fue un buen día en Reino Unido, se registraron cero muertes en las últimas 24 horas, una cifra que no se veía desde junio de 2020. Esa sí es una buena noticia, cero personas muertas en un país. Bueno, bien. Por cierto, el presidente López Obrador informó que a partir de este sábado la Secretaría de Marina va a tomar el control de los puertos y de la Marina Mercante en el país. El presidente dijo que la Marina es la institución más preparada para defender la soberanía y enfrentar las amenazas del contrabando y la introducción de droga. Este anuncio lo hizo al conmemorar el Día de la Marina en la Escuela Náutica Mercante. En este mismo evento, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, habló de esta decisión. Nos vamos a enfocar en desterrar cualquier acto de corrupción y malos manejos de todo aquello que por derecho le pertenece a las y los mexicanos. Sin reserva, sin interés personal y de ninguna manera militarizando dicho sector. a la sociedad mexicana no hay ni habrá militarización en los puertos ni en las escuelas náuticas, mucho menos en la educación náutica. Bueno, regresamos al tema electoral en esta penúltima noche de campañas. Hoy se dio otra historia rara, extraña. Por cierto, hasta este momento el gobierno de Chihuahua no ha informado nada sobre un tuit que se difundió desde una cuenta vinculada con el ex gobernador César Duarte actualmente preso en Florida. Es un tuit que estuvo activo unas cinco horas. Es una cuenta que era utilizada por el ex gobernador César Duarte cuando era gobernador y administrada por el gobierno de Chihuahua. Bueno, ¿qué decía ese tuit? Mis abogados y un servidor, refiriéndose a César Duarte preso en Estados Unidos, mis abogados y un servidor, no tenemos duda que bajo un nuevo gobierno en Chihuahua, sobre todo si gana Maru Campos, víctima también de persecución política, se reestablecerá el Estado de Derecho y se respetará el debido proceso. Esta noche ese tuit ya no existe, bueno, no sí existe, se puede recuperar, pero ya fue borrado. Como decíamos, estuvo más de cinco horas publicado en esa cuenta. ¿Pero qué pasó? El abogado de César Duarte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, explicó en una carta que la cuenta Gober Duarte era utilizada por el ex gobernador cuando ocupó el cargo de 2010 a 2016, es decir, hace cinco años que no se usa. El último tuit publicado por César Duarte fue el 3 de octubre de 2016. El abogado afirmó que esa cuenta quedó inactiva desde ese momento y que hoy fue vulnerada. El abogado, Sánchez Reyes Retana, habló de un hackeo y de que la información publicada es falsa. Escribió, César Duarte no ha hecho uso de redes sociales, toda comunicación con él será a través de su abogado. Entonces, falso que César Duarte apoye a Maru Campos, la candidata del PAN. Maru Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, respondió este extraño tuit, dijo que fue utilizado para ensuciar la elección y culpó del tuit al actual gobierno de Chihuahua, al gobierno de Javier Corral. Las cuentas del exgobernador Duarte y las del actual gobierno están vinculadas a las manejantes de gobierno del estado, las de Duarte, las de Corral y las de gobierno del estado. Y bueno, pues están desesperados. Ya obviamente no saben qué inventar para detenernos, pero no lo van a lograr. En mi gobierno, el gobierno de los chihuahuenses, el que haya violado la ley o haya sido omiso con ella, la va a pagar así se llame Duarte, Corral o cómo se llame. A ver si antes de que terminemos dice algo, informa algo el actual gobierno de Chihuahua. Le recordamos el domingo, el domingo, elecciones y a las 10 de la noche aquí vamos a estar en una edición especial de Imagen Noticias. Vamos a tener los resultados de los conteos rápidos, las reacciones de quienes digan que ganaron, las reacciones de quienes se inconformen con el resultado por ahí de las 11 de la noche el conteo rápido que va a dar a conocer el Instituto Nacional Electoral sobre la elección en la Cámara de Diputados más las entrevistas. Aquí vamos a estar con Pascal Beltrán del Río y con Manuel Feregrino a partir de las 10 de la noche. Y en este asunto del proceso electoral otra de las imágenes que llamó la atención es esta, el presidente del Senado el morenista Eduardo Ramírez estuvo en la ciudad de San Luis Potosí acompañando al candidato del Partido Verde y PT al gobierno de San Luis Potosí José Ricardo Gallardo Cardona. No fue a tomarse la foto con la candidata de su partido sino con el candidato del Partido Verde y PT. El candidato José Ricardo Gallardo dijo que el senador le manifestó su confianza y respaldo. Y por cierto, maestros adheridos a la sección 7 de la CENTE marcharon en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Fue una marcha que según el gobierno estatal hubo unos 4 mil profesores. Los manifestantes exigieron la liberación de los 19 normalistas de la escuela normal Mactú Matzá detenidos el 18 de mayo. Los maestros de la CENTE advirtieron que si no solucionan sus demandas no van a permitir que se realice la elección. Por lo pronto se quedaron en el plantón en el parque central de Tuxtla Gutiérrez. Y en Chilpancingo en Guerrero maestros de la CETE protestaron en las sedes del Instituto Nacional Electoral y también el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Los maestros realizaron pintas en la fachada del edificio, pidieron la recontratación de 300 maestros desplazados y bases para otros 1.600 profesores. También exigieron la liberación de los normalistas de Mactú Matzá. Y en Acapulco un grupo de normalistas protestó también por la liberación de los 19 estudiantes. En el Palacio Federal los normalistas lanzaron cuetones, rompieron vidrios, destruyeron mobiliario de oficina y también realizaron pintas en toda la fachada del edificio. Otra vez contra sedes electorales. Otra vez una semana y la pasada complicada. Tres estados distintos. Gracias. Complicada con los normalistas. Gracias, Ciro. Buenas noches. Y vamos a ver cómo se ve Javier Alarcón sin barba. Ahora, ahora lo vas a ver. Gracias, gracias, Kimberly. Y sobre Guerrero, hemos seguido las elecciones en distintos estados. Ayer vimos cómo va la campaña de Belín Salgado, la candidata de Morena al gobierno de ese estado. Hoy vamos a ver cómo va Mario Moreno, el candidato de PRI-PAN, PRI-PAN, PRD, principal oponente de Morena en Guerrero. Hace algunas semanas esta parecía una elección totalmente decidida. en estos momentos hay por ahí algunos números, algunos, no todos, pero hay algunos números que dicen que en la recta final esta elección podría cerrarse. Ahí está, acá está el gran equipo que nos va a llevar a la victoria. Vamos con todo para este 6 de junio. ¡Adiós! 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 Mario Moreno Arcos, el abanderado de la coalición Va por México al gobierno de Guerrero, es una figura reconocida en el Estado. Su trayectoria priista lo ha llevado a diversos cargos públicos por más de 20 años. Diputado federal, diputado local y alcalde de Chilpancingo en dos ocasiones. Tal vez por esto, la alianza entre el PRI y el PRD que llevó a Mario Moreno a la candidatura fue duramente criticada por sus opositores. Al inicio de la campaña, la mayoría de las encuestas colocaban al candidato por debajo de la morenista Evelyn Salgado. Pero en los últimos días, la ventaja de Evelyn se ha reducido. Incluso su equipo de campaña presume una encuesta donde él aparece 10 puntos arriba, la de Compagnes en elections. Si bien es cierto que en el promedio de encuestas Evelyn va a la cabeza, el candidato presume que va a ganar. Muy respetable, pero los guerrerenses están viendo hoy, están poniendo en una balanza un proyecto y otro y simple y sencillamente se están dando cuenta que el proyecto que representa a Mario Moreno es el mejor proyecto. A pesar de que los morenistas acusan al candidato por pagar encuestas que lo favorezcan, él presume llevar ventaja a Evelyn debido a que dice tener mucha más experiencia en la política. Razón que para algunos guerrerenses es suficiente. Tiene mayor experiencia, ha sido varias veces, ha ocupado cargos de elección popular y me parece que eso lo ha consolidado como un buen candidato. Y algunos otros creen en el dicho más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, sí es cierto que el PRI roba, pero lo comparte, sí lo comparte. Y con Morena no tenemos nada. Yo confío en Mario Moreno Arcos que va a ganar y nos va a regresar lo que Morena nos quitó. Las promesas del candidato del PRI-PRD tienen un freno en el tema de la seguridad pública. ¿Cómo confiar otra vez en los partidos que ya gobernaron Guerrero y no detuvieron ni la violencia ni el narcotráfico? El crimen, el narcotráfico, no solamente entró a Guerrero, es en todo el país y no necesariamente en todo el país gobierna el PRI y el PRD. O sea, hay gobiernos panistas, hay gobiernos morenistas, donde lamentablemente en estos años, en los últimos años, ha crecido. de resultar ganador, Mario Moreno tiene clara una cosa, no entrar en conflicto con el gobierno federal. Mario Moreno le tiende hoy la mano al presidente. Quiero pedirle que seamos aliados en esta ruta. Bueno, queda un día, un día de campaña, mañana, mañana miércoles y se acabó este proceso de campañas del 2021. Antes de eso, pues, siguen, siguen los buenos números, los muy buenos números de remesas, del dinero que los estadounidenses mexicanos, muchos de ellos, mandan, mandan al país, mandan a México. En abril, otro mes impresionante, más de cuatro mil millones, más de cuatro mil millones de dólares. Esto quiere decir, son más de 100 millones de dólares, 130 millones de dólares diarios los que están entrando por remesas. Si vemos el acumulado, son las cifras de abril, se deben a conocer hoy. Las cifras de lo que ha sido este año. Más de tres mil en enero, tres mil, ligeramente arriba de tres mil en febrero, cuatro mil ciento cincuenta y siete millones en marzo y en abril, que tiene un día menos, cuatro mil cuarenta y siete. Si sacáramos el promedio por días, pues, en abril habrían entrado a México prácticamente los mismos dólares por remesa que entraron en el mes de marzo. ¿Cuánto? No solo de la economía, sino de la vida cotidiana de México, de la estabilidad que tenemos, se debe a los meseros en Estados Unidos, a las señoras que hacen la limpieza en los hoteles, en los hospitales, a todos, a los mexicanos que trabajan en la agricultura, que una parte de lo que reciben lo mandan, lo mandan a México en esas cantidades bárbaras, cuatro mil cuarenta y siete millones de dólares, más de todos los días entran más de cien millones de dólares a México por remesas. Vamos a una pausa, regresamos con el lampiño Javier Alarcón y regresamos con estas cosas extrañas que ocurrieron hoy, estas personas, este grupo que se van a cortar el pelo porque dicen nos van a defender a nosotros para que no nos estén vendiendo votos, comprando votos el domingo. Volvemos. Qué cosas extrañas vimos esta noche y no solo alrededor de las campañas, vimos la dureza inusual de ciertas policías en esta semana, la captura a toda velocidad de uno de los supuestos asesinos de una candidata cuya ejecución indignó y entristeció a muchos, a muchos más que a su familia. La furia de los normalistas que parece enfocarse en instalaciones del INE a cinco días de las elecciones, el sorpresivo tuit del exgobernador preso de Chihuahua que no fue tuit suyo sino de alguien que quiso dañar a una candidata, lo de Valle de Bravo y por si faltara algo la aparición de un grupo ligado a un partido político, un grupo que evoca a los Proud Boys adoradores de Trump que dicen que no son un grupo de choque aunque lo parecen y que según ellos solo vienen a cuidar la democracia en México. ¿Quién se los pidió? ¿Quién se los pidió? O si es un montaje a quien se le ocurrió en esta tensión crear una pantomima por si algo faltara ojalá solo se haya tratado de un martes extraño se quedan con que importa gracias buenas noches ánimo